Estuvimos en el restaurante Meraki, aquí en Calima el Darién, que nos acogió para brindar la charla de legislación turística a todos los prestadores de servicios turísticos del lago Calima. Nosotros, como Cámara de Comercio, hemos estado comprometidos en brindar información acerca del Registro Nacional de Turismo, orientar a los empresarios y brindarles la atención personalizada que requieren aquí, en el territorio, para evitar sus desplazamientos hasta las oficinas de la Cámara de Comercio. Esta es una estrategia que venimos realizando desde hace algunos años y que ha rendido sus frutos, que nos permite acercarnos a los empresarios en su territorio, brindarles asesoría jurídica, asesoría en el Registro Nacional de Turismo y que puedan realizar todos los demás trámites que se hacen a través del área de registros públicos, además brindando información sobre la legislación que aplica a su ejercicio comercial. Cámara de Comercio de Buga. Tan empresario como vos.